¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos dejen de matar! Clippers por la izquierda Un par de la escuadra, así nomás Bien! Bien, muy bien Un junkrat Estoy hiliando Lo bloque Lana, te tocaisima Uy, casi le llegue a ese Mercy Cargó esta pimpián Ya, ahí volvió Ranger Recargo escudos Mercy, Mercy a la izquierda No agarré ni uno Estoy gileando Mate a Mercy Murió Ranger Queda la Ana y queda el Reaper Cuidado, hay un golpe Pasó el Reaper a la izquierda Tengo ulti Ah, ahí puso el escudo Estoy quedando casi No, no hay zona tampoco Ahí hay vida La vida, la vida Yeah Tengo que hacer Tengo que hacer El John Red pasó como un HP Uy, estoy peleando con el... Uy, salí volando Hay un mono y está el... Reinhard en el punto ¿Estamos? Aguantamos, salgamos, salgamos, salgamos Aguantamos, salgamos, salgamos Aguantamos bien arriba Ahí se congela Peor que se congela Peor que estoy Pero es que el de paso el Reaper y la Mercy creo Ahí están Kasek, Kasek... No Kasek, bueno Kasek, cuidado ¿Va a tener el Kasek? Sí Lo haces Me hago al mono Rehieron, rehieron Ay, no le pegue ni Uy, que chido de madre, lo saliste El ulti del... Lo maté, lo maté Separense, separense Ah, me cago a mi, me cago a mi Creo que se ha sacrificado por el equipo Mantengamos adelante, paso el John Rat Tengo ulti por sacar Estoy gileando, estoy gileando Tengo ulti ya Para, para la derecha Paso volando el resto Mono volando Uy, el mono no tiene nada de vida Se tiró con el ulti el mono Murió John Rat Cuidado, Koki es la casa que atras del escudo Esta va tambien Contra una ronda Completada Puntuación 0 a 0 Cambiando helados El acueron que esta en TS no? Que no esta en TS? El acueron El acueron O esta muy bien Ya, vamonos entonces Empatinete, empatinete, empatinete Onde? para tener un bastón yo creo tienen aire ya vamos chuu jajajajaja mira cojo que ya esta capturando jajajaja ya vamos 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 tenes tenes yo estoy bueno murio fara murio fara me agarro el reyngard oh murio reyngard nos reyeron tengo muy poca vida oh maraculeados que justo no importa estamos bien ya se están muertos de miedo ya las desarmamos en todo caso ya si voy a esperar que salgan para que nos vayamos todos juntos Javier ven para acá Javier no se muera ahora uuuh Javier jajaja jajaja vamos a darle esa fara si fara fara me mató el chancho me tío agarro la mierda sin vaquero no me voy a matar nunca a la fara ¿me cambio a vaquero? me lo pego mucho con el vaquero te tocó en la mercy en la meta no me agarró el chancho mate a la mercy me mataron me voy a justo la dive reinhard maten a reinhard ah la mercy muri mercy queda el puro chancho chancho piso ah el reaper cacetic ahí esta es tuyo no el adiva te lo empujo tuyo jajajajajajajaja jajajajajajaja la cacetic vive eso como la dígate empujo el ripper en consultiva para tu cara le voy al punto al punto aqueando a luôn ahhhh Ah, me trajo el chan Vamos, están desarmados Ya, 2- Hola, May Cuidado, Rafa, tiene gancho ¿Qué le ando? Le da a la fara Le da a la fara ¡Cuidado, cuidado! Bien, bien, bien ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chancho! ¡Atene a mercy! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Fara, para, para! ¡Matenla! ¡Pero qué puntería es! ¡Ja, ja! ¡Yeah! Bueno ¡Qué escribiste ahí, KOKIMO? No lo creí eso, la wea te tiene ese mensaje o... Me vendría bien un abrazo Derecho Jajaj Vamos a hacer un par de acuedontes Vamos a hacer un par de acuedontes